Muy buenos días. Agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes reflexiones sobre el futuro. Pero quiero empezar por reconocer y valorar la evolución que ha tenido el Congreso del Futuro en sus primeros 10 años de vida. Este Congreso partió como un seminario científico convencional y se ha transformado en un mega evento científico que llega a Santiago y a muchas regiones y que es capaz de convocar a más de 700 pensadores, científicos, investigadores, líderes de opinión, artistas y muchos más. Este encuentro ha sido un espacio rico y fecundo para compartir ideas y para atreverse a iniciar la aventura del futuro. Durante estos 10 años ha logrado abrir nuevos espacios, sacando la ciencia al laboratorio y la tecnología de sus redes y acercándolas a la ciudadanía. Y de esta forma ha predicado la importancia de la ciencia y la tecnología y también de la innovación y del emprendimiento para el progreso y la calidad de vida de todos los seres humanos. Este año 2020 será recordado sin duda como uno de los años más duros y difíciles en la historia de la humanidad. Un año que cambió nuestra forma de vivir nuestras vidas y que nos ha obligado a enfrentar nuevos desafíos y adaptarnos a nuevas realidades. Es bueno que estas adversidades no lograron parar la reflexión ni la ciencia, cuya importancia esta pandemia ha agigantado. Este Congreso del Futuro nos invita a evitar la incertidumbre. Habitar es vivir habitualmente en un escenario y hacer lo propio. Y hoy sabemos que lo incierto es parte de lo habitual y que las certezas nunca están aseguradas. Cuando hay tiempo de adversidad, los pesimistas se lamentan. Los optimistas esperan que las cosas mejoren. Pero este Congreso del Futuro quiere ser un espacio de reflexión, intercambio y creatividad para actuar y para construir juntos esos tiempos mejores. La incertidumbre también es parte de la ciencia. La ciencia muchas veces se investiga sin saber cuál será su puerto de destino, pero con una clara esperanza y compromiso de lograr llegar a un buen puerto de destino. La ciencia es por definición una aventura de libertad hacia un mundo impredecible que logra conquistar nuevas fronteras para el conocimiento. En el mundo actual hay muy pocas certezas, pero sí sabemos que el cambio viene y que la velocidad del cambio se acelera. Y en consecuencia, para enfrentar y adecuarnos y aprovechar estos cambios en nuestro beneficio, que vienen y cada vez más rápido tenemos que actuar con un gran sentido de urgencia, sin pausa y con prisa. No es tarea de la política producir ni la ciencia ni los conocimientos. Esto es normalmente la tarea de muchos espíritus libres. Pero sí es tarea de la ciencia y también de la política crear las condiciones para que esos espíritus libres florezcan, para que la investigación científica se desarrolle en plenitud y para que los beneficios de esa investigación lleguen a toda la comunidad. Hoy el mundo se encuentra viviendo una verdadera revolución tecnológica y digital. Y Chile tiene y quiere ser un ciudadano de primera clase en esta nueva sociedad del conocimiento y de información que ya nació, que ya está entre nosotros y que va a seguir desarrollándose. Y esto requiere cambios copernicanos, por ejemplo, en el campo de la calidad de la educación, de la infraestructura y de la tecnología. Nuestro gobierno ha intentado desde su primer día cumplir su rol de crear estas condiciones para que la ciencia pueda florecer en plenitud. Por estas razones, el 2020 realizamos la primera licitación en América Latina de las tecnologías de quinta generación, 5G, que se van a transformar en un verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad. También estamos impulsando la fibra óptica nacional, FON, y la fibra óptica austral, FOA, que van a conectar Chile de norte a sur con más de 12.000 kilómetros de extensión de cables, y que se van a transformar en la columna vertebral de la conectividad en nuestro país, con ramificaciones para poder llegar a todas las localidades y a todas las comunidades de Chile. Además, estamos impulsando el cable submarino de fibra óptica transoceánico, que va a tener más de 13.000 kilómetros de extensión, y que va a unir a Chile y a América del Sur con Australia, Nueva Zelanda y el mundo del Asia-Pacífico. Estas tecnologías, todas estas tecnologías, van a abrir las puertas para grandes desarrollos y oportunidades, como ciudades inteligentes, transporte inteligente, hogares inteligentes, y mucho más. Y van a aumentar significativamente la eficiencia y productividad de nuestra economía, permitiendo grandes avances, además, en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, y en la calidad de vida de todos los chilenos. Todas estas medidas no son fruto de la improvisación ni del azar. Hace siete años, en este mismo Congreso, durante nuestro primer mandato, anunciamos el envío de un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencias, una medida largamente demandada por la comunidad científica. Hoy el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación cumple dos años de existencia. Y la pandemia del COVID-19 ha significado un verdadero bautizo de fuego para este Ministerio. Nuestro Ministerio de Ciencias ha jugado un rol muy importante en la obtención de vacunas contra el COVID-19, en la implementación de una red universitaria para hacer test PCR, que hoy nos permite hacer más de 60.000 test diarios, para fortalecer nuestra capacidad de testear, trazar y aislar. También ha jugado un rol clave en la fabricación en Chile de ventiladores mecánicos, en la gestión de un fondo de investigación COVID-19, en la mesa de datos y en muchas otras iniciativas. Con el liderazgo del Ministro Andrés Kup y la Subsecretaria Carolina Dorrealba, este Ministerio ha ido avanzando en su institucionalización, creando el Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo y una Política Nacional de Ciencias. Chile es un país que siempre ha tenido un espíritu de finisterra, de tierra del fin del mundo, de tierra ignota. Desde que los europeos avistaron por primera vez lo que después sería Chile, cuando navegaron por primera vez el Estrecho de Magallanes y circunavegaron el globo, nuestra historia ha estado siempre vinculada a la ciencia. De hecho, el norte y el sur de nuestro país albergan tesoros y misterios valorados por nuestros pueblos originales y que hoy día representan una magnífica oportunidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. El norte de Chile, por sus extraordinarias condiciones climáticas y de visibilidad, es la ventana del mundo para la exploración astronómica. De hecho, hoy cerca del 70% de la capacidad de nuestro planeta para observar el universo se encuentra en nuestro país, se encuentra en Chile. El desierto de Atacama posee inmejorables condiciones de radiación para la generación de energía solar y energía térmica, la que se está transformando en la principal fuente de energía del siglo XXI. En el extremo sur de nuestro país, que también es un laboratorio natural, la Antártica y sus ecosistemas marítimos y terrestres son únicos, son irrepetibles y son indispensables para la provisión del agua dulce y la regulación de la temperatura de los océanos y del planeta. Por eso, en el año 2020 promulgamos el Estatuto Antártico para asegurar el resguardo de su biodiversidad, de sus recursos naturales, de sus reservas de agua dulce, que hoy día representan el 77% del total de las reservas de agua dulce de nuestro planeta. Y también para proteger su clima, por los efectos que este clima tiene en el clima global y en la vida y sustentabilidad de los océanos. Además, estamos construyendo en Puerto Williams el Centro de Investigación Subantártico Cabo de Hornos, que va a concentrar el estudio de los ecosistemas marítimos y terrestres de la Antártica. Nuestro proyecto apunta a consolidar en el norte y en el sur de nuestro país como verdaderos polos de investigación científica y tecnológica de punta. Por ejemplo, en el norte de Chile va a representar en la próxima década dos tercios de la capacidad mundial de recolección de datos astronómicos desde telescopios ópticos. Y también estamos implementando el Data Observatory, proyecto que desarrollamos en conjunto con los ministerios de ciencia y economía para poder procesar y distribuir la enorme cantidad de flujos de datos astronómicos que se están generando en nuestro país. Además, a través de la Oficina del Futuro, el Ministerio de Ciencia está desarrollando un Plan Nacional de Inteligencia Artificial, un Observatorio de Cambio Climático y muchas otras innovadoras iniciativas. Con respecto al cambio climático y al calentamiento global, hay que hablar claro. La ciencia ha hablado en forma contundente, la ciudadanía nos exige un cambio de rumbo y la tecnología nos entrega los instrumentos para lograrlos. Chile está contribuyendo a este imperativo moral de la humanidad a través de la descarbonización de nuestra matriz energética a través de la transformación de nuestro sistema de transporte desde uno basado en combustibles fósiles a uno basado en combustibles limpios y renovables, principalmente electricidad. Y adicionalmente, también estamos contribuyendo a través de la recuperación de nuestros bosques con un plan de reforestación que contempla 200.000 hectáreas en los próximos 10 años, preferentemente bosque nativo. Y a través de la transformación de Chile en un país carbono neutral con cero emisión de gases de efecto invernadero. Sabemos que Chile fue pobre en las energías del pasado. No teníamos mucho gas, ni petróleo, ni carbón. Pero también sabemos que somos inmensamente ricos en las energías del futuro, basadas en la energía del sol, el viento, el mar y la tierra. A esto se suma el gigantesco potencial que tiene nuestro país en materia de hidrógeno verde. Por eso estamos impulsando una estrategia nacional de promoción del hidrógeno verde para convertirnos en el país más eficiente en su producción. Y así podremos lograr que esta industria del hidrógeno verde supere el potencial que hoy día tiene nuestra industria minera. Adicionalmente estamos ejecutando una serie de proyectos de inversión en energías limpias y renovables por una suma que supera los 28 mil millones de dólares y que nos va a permitir no solo aumentar nuestra capacidad instalada de generación de energía, sino que también alcanzar la meta de llegar al 70% de nuestra matriz energética en base a fuentes de energías renovables el año 2030. También estamos impulsando la creación del Instituto de Tecnologías Limpias en alianza con las universidades más prestigiosas del mundo y también con universidades e instituciones chilenas, el que se transformará en el instituto tecnológico más importante de nuestro país con una inversión superior a los 200 millones de dólares financiada en conjunto por aportes privados a través de Corfo y el consorcio de universidades y los esfuerzos de este instituto se van a concentrar en desarrollar una minería verde de bajas emisiones de CO2 y de pocos residuos en el uso de energía solar para estos procesos y en el desarrollo de una industria que agregue valor a nuestro recurso natural el litio. Cuando comenzaba nuestro gobierno nos preguntábamos si Chile estaba preparado o si al menos nos estábamos preparando para enfrentar estos enormes desafíos como el cambio climático el envejecimiento de la población las migraciones la revolución tecnológica la sociedad el conocimiento y la información hoy puedo decirles con convicción a todos mis compatriotas que Chile sí se está preparando porque frente a cada uno de estos desafíos hemos desarrollado estrategias y líneas de acción para poder enfrentarlos en forma oportuna y en forma inteligente es bueno recordar en esta materia a Jorge Luis Borges cuando decía el futuro no es lo que va a pasar el futuro es lo que vamos a hacer termino estas palabras dándole una cariñosa bienvenida en nombre de todos mis compatriotas a cada uno de los científicos pensadores y líderes de opinión que van a participar en este congreso del futuro con su conocimiento con sus reflexiones Chile siempre los recibirá con los brazos abiertos porque reconocemos en la ciencia un instrumento eficaz para enfrentar juntos los inmensos desafíos que hoy tenemos como humanidad y para mejorar juntos la calidad de vida de todos los seres humanos muchas gracias y que tengan un gran congreso del futuro hopefully las y si despedida se